muy buena gente y bienvenidos una vez más a palabra de mi leer pues nada como dije con motivo de los 4 mil suscriptores un suscriptor me mandó un cover para que le hiciera una reacción bueno se llama brian abajo os dejaré el canal y también por aquí saldrá y me dijo que si podía reaccionar a uno de sus covers él me dijo que le hacía especialmente ilusión que es reaccionar al cover de prometo prometo que es el nombre del cuarto álbum de estudio del cantautor español pablo alborán lanzado el 17 de noviembre de 2017 ahí está pues él ha hecho un cover vamos a escuchar es una canción que manda cojones ya hacerla ya os lo digo yo espero que os guste y espero que también yo no lo ha escuchado espero que os guste porque es una canción complicada de cantar hay que tener un par de huevos para cantar esta canción porque es una canción que tiene mucha letra mucho desarrollo de letra tiene muchos agudos en la canción canción original supongo que es lo que hará será un cover más acústico acompañado de un piano una guitarra que es lo normal que suelen hacer en estos casos y después iremos hablando de la canción la canción está muy chula la original vamos a ver este cover y así pues nada felicitarnos a todos por nuestros 4000 suscriptores porque esto es por todos vale y si ya tenéis algún compañero o queréis que os haga una reacción algún cover pues me la mandáis y para los 5000 la haré de otro vídeo bryant como se va para el bryant que si es un piano un trago de agua con la boca seca quiero volver a ser y aunque amaba este me encanta bien volver al verde de tu mirada secar la pena que un buscán si os fijáis y conocéis la canción original está cantando la más lenta vale suelo llevar piano y entonces la está cantando más lenta digamos de que la canción original es un poquito es un puntito más rápida entonces al cantar la más lenta tiene que aguantar el tono más tiempo si os fijáis y después me da la sensación de que se parece bastante la voz a la de pablo alborán supongo que este chico habrá habrá dado clases de canto a mí me da porque esto está muy cantado como clases de canto supongo que no lo sé pero canta bien curando el amor rompiendo el reloj a golpe de calor y frío está muy bien cantada la verdad para que engañarnos y respirar lo que nos quede bailaremos nuestro tango en el salón estáis cuenta no como tiene que él tiene que acabar todas las palabras tiene que sostener tiene que darle un eco porque está cantada más lenta de la original y después una cosa que me está que me gusta sobre todo estos todos los covers normalmente los covers cuando son amateurs fijaros que se hacen con piano se hacen con guitarra porque porque así es como se mantiene el tono mejor de hecho un cantante para entonar le tocan una tecla de piano o le tocan una nota con la guitarra y así repite el tono si te atreves no me sueltes prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises los días más felices no han llegado te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que ha robado a tus dos ojos tristes está bastante bien cantado te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la calle del silencio te prometo que vamos a volvernos eternos pero qué pasa que claro cuando haces un cover y tú aguantas tanto al final es que haces que la letra sea más lenta tener en cuenta que aquí le falta todo lo que es el arreglo musical esta canción tiene por detrás una batería tiene una guitarra entonces eso tiene una cosa buena y una cosa mala la cosa buena que la voz está es la voz si no canta bien se te nota entonces a este chico yo veo que canta bien yo le digo que canta bien pero si tiene fallos se les va a notar un huevo porque no tiene esa música por detrás que le complementa y no le acompaña el piano el piano está así la acompaña pero no es como que está para tapar la voz no tiene entendéis lo que os digo él cuando para de hablar tiene que coger aire enseguida porque si no se le va a notar mucho está muy bien que anda muy bien este chico me voy a desprender de una vez de mis montañas de arena es que también te digo que imita bastante a pablo alborán cantando eso también está ahí que no es que sea fácil de mis días pesados mis naufragios ya no valen la pena me voy a desprender de todo aquel que no nos mire de frente de los poetas de la palabra hueca si os fijáis no tiene ningún tipo de estribillo esto es todo letra todo 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 letra entonces ahí hay en las pausas cuando tiene que coger el aire que te quedas sin aliento eso se le nota poco pero poco a poco y eso es por lo que te digo que creo que ha tomado clases de canto perdón aparte del talento natural porque con talento natural puedes cantar bien vale pero estas cosas de aprender a respirar esto se enseña esto no se aprende con ruido que ahogue tu canción favorita de amor y respirar lo que nos quede bailaremos nuestro tango en el salón si te atreves 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 prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario ese ese esa frase todo esto que sube tan rápido es lo más complicado que tiene y lo resuelven bastante bastante bien se nota que aquí ha tenido trabajo o sea que esta canción la tiene más que trabajada esto no es un tío que ha cogido y se ha ido al karaoke y ha cantado porque canta bien y ya no no aquí ha habido trabajo que ha para hacer la canción bien y tenerla bien estructurada y saber cuándo tiene que respirar para coger el aire que no se note y cuándo tenga que subir para arriba que sólo es en este truco pero que es un truco que sube muy rápido vale lo haga bien que lo hace correctamente y no sube el volumen del piano porque aunque sea solo un piano él podría tener el piano un poquito más subido vale para tapar estos momentos en los que tienes que respirar pero como eso lo hace bien no se le nota casi y es una y entonces no tiene por qué tener el piano tan alto a usted el piano es el acompañamiento te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado otra vez para arriba te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la calle del silencio te prometo que vamos a volvernos quiero un bosque un agujero en la noche una pausa la letra es muy compleja la letra a la hora de cantar de esta canción es muy compleja porque tiene trozos en los que normalmente es plana digamos que está aquí y de vez en cuando tiene unos picos que sube pero el pico este que sube no lo vuelve a llevar a este sitio plano sino que lo tira más para abajo que sería un toco más grave y es una marca de la casa de Pablo Alborán que además se le criticó mucho al principio bueno mucho los críticos que entienden tanto de música que él extendía mucho las palabras y que las acababa muy enfeitado como si fuera parado un poquito a poco entonces como que darse sensación de que es música para dormir que son para gustos colores que son para gustos colores que son para gustos colores excéntricos como yo no damos cuenta me parece que cuando acaba el piano la nota él tendría que haber acabado a la par y lo ha rectificado muy rápido que también está bien ¿no? capacidad de rectificado rápida es un cover no tiene que salir perfecto los pasos del desastre cuando no ha sabido nadie yo soy de los que piensan que cuando se hace un cover sobre todo a nivel amateur como podría ser él no tiene que ser perfecto que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises los días más felices no han llegado te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la calle porque hay que recordar una cosa que Pablo Alborán no es precisamente que cante mal que no tenga voz que Pablo Alborán tiene muchísima voz entonces si tú coges y te pones a imitar a Pablo Alborán o hacer... aquí es que yo interpreto que este cover lo está haciendo muy a lo Pablo Alborán lo está haciendo como lo haría Pablo Alborán entonces si tú te pones a intentar hacerlo igual que él es que este tío tiene una voz muy fuerte este no es un cualquiera tampoco y entonces llegará momentos en los que no llegarás a cantar igual que él porque es normal porque este tío vive de eso y se dedica en fuerza y alma a cantar bien pero la versión es... es como si fuera un acústico de la canción original cuando se hace un acústico cuando se hace un acústico está muy bien cantado eh felicitaciones Brian está bien yo creo que eso es un fallo si ves que no es un fallo me lo dices es que... para eso estamos cuando se hace un acústico normalmente lo que se tira que es con el piano cantar una canción de una persona que tiene una trayectoria tan larga por eso decía al principio ole sus huevos porque Pablo Alborán no es que sea un mal cantante precisamente si no lo conocéis escuchadlo porque tiene canciones donde eh... el tío se deja la voz que... espectacular que pasa de que tú haces un acústico el acústico ya te coge y te reduce al no tener eh... ni la batería ni la guitarra a ver que me pican la nariz te recoge la... osea te recorta te recorta el acústico lo que hace es que lo expande ¿no? la batería de la guitarra lo que hace es que como le da ritmito le da velocidad digámoslo de esta manera entonces él como no tiene esa guitarra y esa batería que es una batería y una guitarra muy sutil pero no es... osea no es que esté ahí bla 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 no no eso no es una canción normalita de Po Po tirando balada al quitarle la batería tiene que hacer mantener más las notas porque el pillano no da para tanta velocidad no es... no es... y... ¿sabes? no sé explicarlo no... no lo sabría explicar tiene que mantener más las notas gasta más aire es una... es una canción que tiene mucha letra y en algunos momentos se perderá que es lo que creo yo que ha pasado en ese momento en el que yo interpreto que el piano y la voz tenían que haber parado a la vez y ese momento es de recoger aire y ahí ha hecho un extraño por lo menos yo lo interpreto así no es una cosa tan y tan y tan mala el cover la verdad es que es un cover bastante bueno y después que yo animaría y no solo a Ryan sino a toda la gente que haga covers a que les dé su personalidad propia porque resulta de que aquí es muy... pero que muy... muy parecida a Pablo Alborán la canta de una manera mucho más romántica y ahora hace una versión más lenta pero está guapa palabra de Miller para ver